Exactamente igual, en el mismo orden, a los mismos participantes. Si votan exactamente igual, está hecho el acuerdo de votos y valen los votos. Si no es así, obviamente van a ser castigados por gran hermano. Señores, llegó el momento, todo puede cambiar, se los dije, y todavía falta, porque todavía falta la fulminante. Todavía falta la fulminante, señores. Entonces, entra a votar el primero que sacó esta carta, y que además viene cascoteado. Yónica, entra a nominar. Adelante, gran hermano. Atención, por favor. Yónica, al confesionario. Atención, por favor. Yónica, al confesionario, muchas gracias. Una mina que es gorda, le dije, sos una gorda de mierda. ¿Entendés a lo que voy? No sé, pero no hace falta. Bueno, pero estaba, que volaba. No, 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 no. Hola, Johnny. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, ¿y vos? Y yo más o menos. Estaba esperando que venga Cecilia, mi hijo mío, a hablar, pero no apareció. Lo que pasa es que estamos en gala, y en gala de nominaciones. Está perfecto, bueno, no importa. Vamos con las nominaciones, ¿te parece? Y bueno, dale. Y me autonomino. Muy bien, muchísimas gracias, Johnny. Bueno, de nada. Hasta luego, un abrazo. Por favor, con la pena pueda, que me llame. Muy bien. No, si no lo anunció ahora, ya no sale. Bueno, chicos, si no lo anunció ahora, lo anunció antes. Por ahí sí, está sacando algo. Oye, pero medio... Se puso... ¿Qué sos mago? ¿Eh? ¿Qué sos mago? No, no, dijo algo, pero... Dijo no, se lo hacía. Bueno, ¿entendiste lo que dije, Chiso? Yo entiendo. ¿Más o menos? O sea, más o menos. Pero Johnny, yo no pasa por qué no te entiendo. Me parece que tenés que entender que... ¿Qué es lo que se ve mal afuera? No, por más allá de lo que se ve mal afuera. Es un... Están todos jugando. Yo lo dije a él. Yo, cuando me empezaron a hablar a él, se me empezó a levantar la temperatura. ¿Me entendés? Por la forma que no me gusta cuando agarran a uno y empiezan a... Sí. Pasa que si yo, con la temperatura alta, empiezo a hablar, me voy a la mierda yo. ¿Entendés? Entonces, eso es lo que... El claro ejemplo, fue ejemplo de todo lo que pasó. Fue cuando, no sé quién, dijo, no, porque se meten con los padres de uno. De algunos. Un chate, bueno, a mí me hizo pollo vivir. Pará, y cuando ves, si llegás a ver lo que yo le dije a Pepa, que Pepa estamos discutiendo. Ese día yo igual estaba ahí arriba. Y Pepa dice, no, porque mi viejo le digo, Pepa, no lo metás a tu viejo, loco. Le digo, estamos hablando nosotros dos. Y no, no te metás con mi viejo. Pará, sin ejerga de tu viejo. Lo único que dije es que no lo metas, boludo, porque estás hablando conmigo y saldá con tu viejo, no sé qué. Y ya, se meten con los padres. Pasa, se dan susceptibles. Se la van conmigo, sí. ¿Cómo está la casa? No baja un cambio. Se van retroalimentando con la bronca. Es una cosa impresionante esta casa, la verdad. Y lo que acaba de hacer Jonathan Ká se autonominó. A ver, en la previa no estaba la autonominación en el acuerdo. Parecía que era Lucy Chiso, Lucy Pepa, pero no, ¿qué va a pasar ahora? Y lo que acaba de hacer Johnny Ká, mirá vos, cómo tiene que ver con la nota que viene ahora. Antes que entre Christian Wu a votar y ver, dice, tendría que autonominar, teóricamente. Pero fijate cómo ya Christian Wu desconfiaba de Jonathan Ká. Christian Wu, que lee de una manera muy especial este juego, lo empezó a leer a su compañero del complot y no confiaba tanto. Tal vez se lleve una sorpresa. Tal vez esa desconfianza se está registrando en el voto. Mirá cómo desconfiaba. Esta semana llegamos a la placa los tres. Y ellos, gente que vamos a placa, van a inventar que todas las pechas vamos a placa. Entonces ya la semana que viene no vamos a placa ninguno. Esta gana nominaron a los tres. Claro, y la otra no. ¿Entendés? Entonces va a quedar como, ah, che, ahora se van a empezar a volver a tener la gana. Y la otra no. La otra no nominamos ninguno. Suben todos ellos. Vos le estás hablando por ahí de una estrategia, ¿me entendés? Que está buena. Siempre se usó esa. Y él como que la quiere cambiar y se encampricha con algo, ¿viste? Como cuando quiere que se vaya pepa y pepa y pepa y pepa y pepa. Pepa cuando quede en placa se va a ir. Pero hay otros que son más importantes que se vayan por ahí. Sí. Yo sé, ¿verdad? ¿Entendés? Y el capricho en esto no sirve. Cuando yo me guiné los otros días. El que rompía cada rato en los huevos, está bien. El chabón me lo dijo, pero dice, oh, boludo, no te vayas, me desahumabas todo. Pero nunca me dijo, che, boludo, no te vayas, no seas pelotudo. Carajo, como me dijiste vos, ¿qué hago si te vas, boludo? ¿Entendés? Sí, sí. El chabón me dijo, me desahumabas todo, boludo, si te vas. Él tiene que pagar con algo también, que es el haber entrado dos meses después. Eso se paga. Bueno, así está, ¿eh? Entre la sociedad y la desconfianza. Es rarísimo lo que está pasando. Y Jonathan Kassi acaba de autonominar. A ver, esto lo obligaría, si arreglaron esto, obliga a Cristian U a entrar ahora y a autonominarse. Ahora, si entra Cristian U y hace otra votación distinta a la autonominación, inmediatamente se anulan los votos emitidos por ellos dos. ¿Qué significa esto? Que se le saca la autonominación a Jonathan Kassi y los dos votos que haga Cristian U si no hace la autonominación. Pero siguen en carrera para ser nominados. O sea, Jonathan sigue con los votos acumulados hasta ahora y Cristian U también. Pero señores, ¿este fue el acuerdo? ¿Este fue el acuerdo que hicieron? ¿O el olfato de Cristian sobre la desconfianza realmente era así? Vamos a sacarnos las dudas. Entra a nominar Cristian. Si pensás, si Jorge Real entró y dijo todo eso es porque salió mal. Ah, por la violencia. No, no, lo que pasó con Jorge, ¿sabés por qué entró Jorge? Atención, por favor. Cristian U. Al confusional. Cristian U, si se hizo. Sacate eso de la boca. Ahora le digo, ¿sabés por qué entró Jorge? ¿Por cómo había quedado la casa después de... Sí, la verdad. Por eso entró Jorge, no fue lo de... Bueno, para mí. ¡Voy, voy! No me dejaste último, brother. Marín, te extraño mucho, mi vida. Ya te voy a ver. ¿Qué haces, bro? Hola, Cris, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Bien vos? Muy bien, gracias. Muy bien, marido. Bueno, momento para nominar. Bueno. Te escucho. No voy a nominar. Me autonomino como quien dice. Los motivos son los de siempre, ¿viste? Es mi forma de juego. Es mi forma de mantenerme yo y mantener también hoy por hoy a mi grupo de contención acá adentro. Lo cual no quita que sea siempre así tampoco. Así que la semana que viene veremos si cambia esto. Nada más que eso. Muchas gracias, Cris. Gracias, bro. Hasta luego. Un beso a mi novia que la amo y la extraño mucho. Y a mi suegra y a todos. Feliz cumple, Valen. Te quiero, gordito. Atención, por favor. ¿Viste? ¿Sabés lo que dije? ¿Le doy mis dos votos a Chiso? Bueno, finalmente cumplieron. Los dos se autonominaron. Tanto Jonathan K como Christian U también nominados. Quiero que vean ya cómo está quedando la cosa. Jonathan K, que venía acumulando siete, más allá de que de todas maneras iba camino a la nominación, ya está nominado. Tamara tiene tres, Martín Anchorena tiene uno, Cristian U y Loreley autonominados. Por ahora todos los que están acá están nominados. ¿Por qué? Porque al haber tres autonominados van los dos más votados. Por ahora esto que estás viendo acá sería la placa final si cerraríamos acá las nominaciones. Pero todavía no se cerraron y todavía falta la fulminante. ¿Habrá servido la fulminante o la habrán disparado al aire? Ya te vas a enterar. ¿Qué te parece volver a clases? Ya, por suerte se arregló todo, así que los chicos van a volver a clases. Y volver becado por Lenovo. Es muy fácil comprar una compu Lenovo, como por ejemplo una G460 con procesador Intel Core i3. Tenés que registrar el código participante y contestar la trivia en www.volvevecado.com.ar y podés ganarte una beca de 5 mil dólares. Anda a buscar ya tu Lenovo. Y este año volvió a clases becado por Lenovo. Lenovo, obsesión por los detalles. Bueno, ya están ahí. Hasta ahora son todos los nominados. Todavía falta la fulminante. Todavía falta la duplicada, la carta que duplica y la que redirecciona. Todavía puede cambiar, ¿no? Los autonominados que ya está. Noche caliente. Y Jonathan K., que se viene peleando con casi todos. También tuvo un enfrentamiento con Cristian y con Martín Anchorena. No le queda nadie para pelear. Hasta conmigo casi se pelea dentro de la casa. No le queda nadie. Está enojado. Miren. Vos estás muy solitario. ¿Te comiste a piñón fijo hoy a la mañana? ¿Puede ser vos? ¿Quién te comiste a chalín? No, ni a nadie. ¿Vos te comiste a chalín o solitario? No, pero boludo, ¿qué querés que haga? ¿Estés todos los días saltando? Yo confío en Johnny, ¿viste? Sí, pero no al 100. ¿Eh? No al 100. El zorro desconfía todo, ¿viste? Pero... Ajá. ¿Qué querés que te diga? Y bueno, pero así como analizamos una estrategia, todas las opciones, hay que analizar todas las opciones también. Yo vine haciendo estrategias buenas hasta ahora. Sí. Yo de repente la comento con vos, es un pedo inteligente. Y te pregunto, ¿qué pensás? ¿Estás bien o querés sacar o agregar algo? Sí. ¿Entendés? ¿Tú has sentido? ¿Vos me seguís? Emil quiere cambiar toda estrategia. Claro. ¿Me entendés? No, pues ya, yo la hago con vos. Está perfecto. Y con vos si querés. Pero vos no me vas a hacer un... O sea, no me vas a hacer hacer... A mí, no me vas a querer cambiar la estrategia que yo tengo pensada. A ver, sí, sí. Y escuchame. Bueno, y para este domingo, ¿va a ser a todos los autónomos nuevos? ¿A algunos de los autónomos nuevos? ¿A algunos de los autónomos nuevos? Sí, yo sé. Obvio. ¿Sí, sí? Y si no... Si no, una fulminante. Si no, hay que cruzar los dedos. Es ir a lo seguro, mucho. No, en realidad lo más seguro sería pelear porque estoy seguro. Sí, claro. Pero eso es lo que vamos a pelear primero. Ok. Que eso es el bizarro, ¿no? Sí. Si no está esa opción, esta es la otra segura. Está bien. Pero me seguís, ¿por qué? Sí, boludo. ¿Quién quiere que el culpo se reduzca? Sí. ¿Sí? Esta la había pensado y vos me... No, yo ya la pensé hoy, boludo. Entonces no creo... Bueno, pero ya también dudas, qué sé yo. No, Cucho, olvidate. ¿Va a ser la primera vez o no? La primera vez. ¿Eh? O sea, no, si la... La primera vez. No. Sí. Aparte. Encima yo. No es bueno, Cucho. Es un juego. Y si lo haces, mándale un beso a Rocío. Sí.